El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 24 de octubre conmemoramos a San Antonio María Claret Obispo Nació en Salén en el año 1807 en Cataluña, España Hijo de un tejedor en una familia profundamente cristiana con muchos hijos Desde los 12 años trabajó en el taller de su padre Y a los 17 fue enviado a Barcelona para realizar estudios de industria textil Cuatro años después sin embargo Antonio regresó a Salén Pero para ingresar al seminario de Vic Donde se ordenó como sacerdote en el año 1835 Siguiendo su vocación de misionero En el año 1839 viajó a Roma para unirse a los jesuitas Quienes más tarde lo devolvieron a España Para que predicara durante las guerras civiles del siglo XIX Donde realiza una intensa labor Finalmente en el año 1847 San Antonio María Claret fue nombrado Obispo de las Islas Canarias Esta pausa le sirve para organizar la fundación De la Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María Junto con otros sacerdotes catalanes En esto se encontraba cuando recibió la noticia De su nombramiento como Arzobispo de Santiago de Cuba A donde viajó en el año 1851 Su diócesis comprendía las provincias de Camagüey y Oriente En la iglesia americana San Antonio fundó junto con la madre María Antonia París Las misioneras claretianas Conocidas también como religiosas de María Inmaculada San Antonio María Claret se ganó muchos enemigos en Cuba Por predicar la igualdad entre blancos y negros Montado en un burro atravesó más de 35 veces la Sierra Maestra Para predicar a los pobres y a los esclavos Fue víctima de un atentado al que sobrevivió milagrosamente En el año 1857 recibió noticias de España De haber sido nombrado confesor de la reina Isabel II De modo que regresó a la península Sus consejos a los miembros de la corte Eran en el sentido de realizar obras piadosas Y de carácter social para prevenir la revolución A pesar de sus advertencias con motivo de las revueltas de 1868 San Antonio María Claret tuvo que exiliarse en París Junto con la reina perseguido por motivos políticos y religiosos Falleció en la abadía de von Freuden Nuestro santo de este día fue canonizado en el año 1950 Por el Papa Pío XII También nuestro santo de este día nos enseña A ayudar a los más necesitados Sin importar el color de su piel En este día la iglesia recuerda A San Luis Guanela, San Rafael Guizar y Valencia Beato Amado García Sánchez Beato José Baldón A San Luis Guanela, San Rafael Guizar y Valencia